Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Los tigres de Monpracén, de Emilio Salgari. Emilio Salgari nació en Verona en 1862 y murió en Turín en 1911. Empezó a publicar novelas por entregas a los 20 años. Su vida ejemplifica hasta extremos dramáticos la precaria existencia de un conjunto de escritores populares que sacrificaron su salud física y mental escribiendo sin descanso y con excesiva rapidez. Apenas salió de Turín y, sin embargo, escribió las más extraordinarias aventuras en los más exóticos países. Tuvo una vida desgraciada, eso sí, y se suicidó en Turín poco después de que su mujer saliera del manicomio. Publicó más de 90 novelas. En 1900 se publicó en formato libro Los tigres de Monpracén. Es divertidísima, excesiva, asombrosa. Yo me lo he pasado muy bien. Les invito a que en estos tiempos de reclusión que estamos viviendo hagamos lo mismo que Salgari, que viajemos a los países más lejanos sin salir de nuestra habitación. Vamos allá. La noche del 20 de diciembre de 1849, un huracán violentísimo se había desatado sobre Monpracén, isla salvaje de siniestra fama, refugio de terribles piratas situada en el mar de Malasia, a pocos centenares de millas de las costas occidentales de Borneo. Así empieza Los tigres de Monpracén, con una isla absolutamente a oscuras menos dos ventanas iluminadas en lo más alto de una roca cortada a pico sobre el mar, en una sólida cabaña adornada en su cúspide con una gran bandera roja que lleva en el centro la cabeza de un tigre. En la habitación las paredes están cubiertas de pesados tejidos rojos de terciopelos y brocados de gran calidad, manoseados, rotos y manchados. El suelo está lleno de alfombras persas relucientes de oro, pero también rotas y sucias. Hay espléndidos vestidos, cuadros, lámparas derribadas, botellas, vasos enteros y rotos y además carabinas indias grabadas a mano, trabucos, sables, cimitarras, puñales y pistolas. En aquella habitación tan extrañamente decorada había un hombre sentado en un estropeado sillón. Era de alta y esbelta figura, de fuerte musculatura y con unos rasgos fieros y seguros, de una extraña belleza. Largos cabellos le caían hasta los hombros y una barba negrísima le enmarcaba una cara ligeramente bronceada. Tenía una frente amplia, sombreada por espesas cejas, una boca pequeña que mostraba afilados dientes como de fiera y relucientes como perlas. Dos ojos negrísimos, de un brillo que hechizaba. Es Sandocan. En la década de 1880, la literatura infantil en Italia estaba en plena efervescencia. Fue entonces cuando se publicaron dos de las grandes novelas para niños, Pinocho, de Carlo Collodi, 1881 y Cuore, de De Amicis, 1886. Los trabajos de Salgari fueron elevados de inmediato al mismo nivel y no cabe duda de que se hizo con el primer puesto en el corazón de los varones de más tierna edad. Los editores advirtieron en él un ejemplo a seguir. Su éxito cambió de forma radical la naturaleza de la novela popular y juvenil en Italia. Antes de él, podría afirmarse que no existían escritores de novelas de aventuras en el país. Salgari, además, no es un mero epígono dentro del panorama de la novela de aventuras. Inventa un tipo de relato donde la figura femenina ocupa un lugar esencial y donde las relaciones entre Occidente y las colonias no se rigen por esquemas unívocos. Sandokan está esperando a alguien, inquieto. El mar ruge, furioso. De pronto, con la luz de un relámpago, ve un barco acercarse a la costa. Y poco después, un hombre irrumpe en la habitación. Es Yáñez, un hombre con marcado acento extranjero. Sandokan le considera su hermano. Se abrazan. Sandokan llena dos vasos y los dos hombres brindan por el nuevo encuentro. El recién llegado era un hombre que aparentaba unos 33 o 34 años, un poco mayor que su compañero. De mediana estatura, de constitución muy fuerte, tenía la piel blanca y las facciones regulares, los ojos grises, astutos, los labios burlones y delgados, prueba de una voluntad de hierro. Se veía de inmediato que era europeo y que, sin duda, era oriundo de algún país meridional. Sandokan le pregunta si ha visto a la joven de los cabellos de oro. Yáñez le cuenta que no la ha podido ver porque los cruceros ingleses están vigilando Labuan, pero que se ha enterado de que es una criatura bellísima, tan bella que puede embrujar al más formidable pirata, que tiene los cabellos rubios como el oro, los ojos más azules que el mar, la piel blanca como el alabastro. Algunos dicen que es hija de un colono, otros de un lore, otros que es pariente del gobernador de Labuan. De repente Sandokan se acerca bruscamente a la mesa y apoya las manos en ella con extrema violencia. Ya no era el hombre de antes. Su frente estaba fruncida, los ojos despedían lúgubres destellos, los labios mostraban los dientes convulsamente apretados, tenía los miembros en tensión. En aquel momento era el formidable caudillo de los crueles piratas de Monpracén. Era el hombre que desde hacía diez años ensangrentaba las costas de Malasia. El hombre que en cada rincón había sostenido terribles batallas. El hombre a quien su extraordinaria audacia e indomable coraje habían otorgado el feroz y sanguinario apodo de Tigre de Malasia. La preocupación de Sandokan es que los ingleses ataquen Monpracén. Los ingleses le odian porque lleva muchos años cometiendo fechorías. Todas las costas llevan las señales de sus aventuras. Todos los pueblos y todas las ciudades han sido asaltadas y saqueadas. Todos los castillos, holandeses, españoles e ingleses han sufrido sus asaltos y el fondo del mar está lleno de barcos hundidos por él. Sin embargo, Sandokan fue destronado con el pretexto de que se volvía demasiado poderoso. Asesinaron a su madre, a sus hermanos y hermanas, para destruir su estirpe y por eso ahora les odia, sean españoles, holandeses, ingleses o portugueses, y ha jurado sobre los cadáveres de su familia que se vengará. Pero si ha sido despiadado con sus enemigos, también ha sido generoso. No una, sino cientos y miles de voces pueden decir que tú has sido con los débiles hasta demasiado generoso, dijo Yáñez. Pueden decirlo todas aquellas mujeres caídas en tu poder y que tú has llevado, arriesgándote a dejarte hundir por los cruceros, a los puertos de los hombres blancos. Pueden decirlo las débiles tribus que tú has defendido de los saqueos de los poderosos, los pobres marinos privados de sus barcos en la tempestad, y que tú has salvado de las olas y cubierto de regalos, y cientos, miles más que se acordarán siempre de tu benevolencia, Sandokan. En Salgari, la aventura no puede disociarse del amor. Para todo héroe excepcional hay siempre una mujer fuera de lo común, Mariam. La perla de la buán parece elevarse, merced a la leyenda, hasta el nivel del tigre. No obstante, es en la figuración de los protagonistas donde con más claridad se ascribe la novela de aventuras de Salgari a la tradición de la literatura popular italiana. A través de la evocación de personajes al margen de la ley, Salgari recupera el nombre de una justicia y unos valores superiores, el ideal del bandido honorable. Sandokan, el corsario negro, y todos los rebeldes a los que da vida el escritor, como los forajidos tan apreciados en el siglo XIX, son justicieros que gozan del apoyo de la población local, pero a quienes persiguen las autoridades. Sandokan decide ir a la mañana siguiente a la buán, a pesar de todos los riesgos, para ir a ver a aquella joven de los caballos de oro de los que todos hablan. Por la mañana toma 50 hombres divididos en dos barcos, en dos praos, uno de ellos capitaneado por él mismo y el otro por Giro Bartol. El viento es bueno y avanzan a toda velocidad gracias a las modificaciones de sus veleros, únicas en todo Malasia. Cargan los dos cañones y las dos gruesas espingardas. Sobre el puente se disponen grandes cantidades de balas y granadas de mano. Después, fusiles, hachas, sables de abordaje, y se colocan en la borda los garcios de abordaje, que se lanzan sobre el barco enemigo para sujetarlo. Al caer la noche, los dos veleros amainaron las grandes velas para protegerse contra posibles ráfagas de viento, y se acercaron el uno al otro para no perderse de vista y estar listos para prestarse asistencia mutua. Alrededor de la medianoche, en el mismo instante en que pasaban por delante de las tres islas, que eran las vigías de Labuan, Sandokán se personó en el puente. Estaba siempre preso de una gran agitación. Se puso a pasear desde proa a popa, con los brazos cruzados, encerrado en un gran mutismo. Pero de vez en cuando se paraba para escudriñar la negra superficie del mar, y después se agazapaba y se ponía a la escucha. A las tres de la mañana divisan Labuan. Deciden entrar por el río. Labuan ha sido ocupada por orden del gobierno inglés, con la frialdad de poder aniquilar a la piratería. Tiene una población de pocos miles de habitantes, casi todos de raza malaya, y unos pocos cientos de blancos. Hace poco tiempo que han fundado una pequeña ciudad a la cual han dado el nombre de Victoria, y la han fortificado con algunos baluartes para impedir que sea destruida por los piratas de Monpracén, que ya varias veces han saqueado sus costas. El resto de la isla está cubierto por espesos bosques poblados de tigres. Los praos se esconden en el río, y Sandokán desembarca. Se encuentra con un cazador al que pregunta por la bella mujer a la que busca, y le dice que vive a dos kilómetros de allí. Pero pronto tienen que volver a los praos, porque oyen un cañonazo. Rápidamente los dos veleros bajaron por el río y tres minutos más tarde se encontraban en alta mar. A 600 metros de la orilla, un gran barco que rebasaba las 1.500 toneladas, fuertemente armado, navegaba no muy rápido cerrándoles la salida al oeste. Sobre su puente se oían redoblar los tambores que llamaban a los hombres a sus puestos de combate, y se oían las órdenes de los oficiales. Sandokán miró fríamente aquel formidable contrincante, y en lugar de asustarse de sus dimensiones, de su numerosa artillería y de su tripulación, tres o cuatro veces más numerosa que la suya, ordenó. ¡Tigres a los remos! Los piratas se precipitaron bajo cubierta poniéndose a los remos, mientras que los artilleros apuntaban sus cañones y espingardas. Ahora es nuestro turno, barco maldito, dijo Sandokán cuando vio los praos moverse como flechas bajo el empuje de los remos. La batalla que comienza entre ellos es brutal. El barco de guerra tiene en su costado media docena de cañones que dejan a los praos en un estado lamentable. Los dos veleros no pueden casi ni verse, tal es la cantidad de humo que los envuelve, y aún así siguen contestando al fuego enemigo. Los hombres de Sandokán no desean más que poder pisar el puente de aquel formidable barco, sino para vencer, al menos para morir en territorio enemigo. La terrible batalla dura 20 minutos. Después, el crucero se desplaza unos 600 metros para no ser alcanzado y abordado. Sandokán embarca en su velero a los supervivientes del prao de Giro Bartol y se dirigen todos juntos a la costa y se esconden de nuevo en el río. Eran valientes marinos, y entre ellos no faltaban carpinteros ni maestros en el manejo del hacha. En sólo cuatro horas construyeron dos nuevos palos, arreglaron el costado del barco, taparon todos los agujeros y arreglaron las cuerdas, ya que tenían almacenados en el prao muchos cables, fibras, cadenas y gúmenas. A las diez, el velero podía no sólo reemprender el rumbo, sino incluso entablar un nuevo combate, tras haber levantado también barricadas formadas por troncos de plantas con los cuales proteger el cañón y las espingardas. Durante aquellas cuatro horas, ningún bote del crucero se había atrevido a mostrarse en aquellas aguas de la bahía. Emprenden la navegación de noche cerrada. Despliegan una sola vela y se pegan a la playa todo lo que pueden para no ser vistos, pero el barco, que está a media milla, les descubre. Sandokán se prepara para librar la lucha definitiva. Una llama brilla en la popa del crucero, sobre el castillo, iluminando bruscamente el trinquete y el boprés. Una detonación atrona los aires, acompañada seguidamente del ruido metálico del proyectil silbando a través del aire. El proyectil corta el extremo del palo mayor y se pierde en el mar. Los piratas gritan vivas al tigre de Malasia. Sandokán vira de costado y guía el velero contra el barco para intentar abordarlo. Dos minutos más tarde, la artillería enemiga ha reducido el velero a un escombro humeante. Sandokán comprende que ha llegado la última hora de los tigres de Montfracén y aún así los doce piratas que quedan intentan el abordaje. Pero una vez en el barco inglés son abatidos. Sandokán y cuatro más, cubiertos de heridas, con las armas ensangrentadas, en un esfuerzo prodigioso, se abrieron paso e intentaron ganar la proa para detener a cañonazos aquella avalancha de hombres. Ya en mitad del puente, Sandokán cayó alcanzado en pleno pecho por un balazo de carabina. Enseguida se levantó gritando ¡Adelante! ¡Adelante! Los ingleses avanzaban a paso de carga con las bayonetas en posición. El impacto fue mortal. Los cuatro piratas se habían puesto delante de su capitán para cubrirlo y fueron muertos por una descarga de fusil. Sin embargo, salvaron al tigre de Malasia. El formidable hombre, a pesar de las heridas de las cuales le manaba la sangre a ríos, de un salto llegó al costado de Babor. Mató de un golpe de cimitarra a un marino que trataba de retenerlo y se lanzó al mar, desapareciendo bajo las negras aguas. Primero se sumerge y cuando sale a la superficie empieza a nadar, buscando las playas de la isla. Nada durante mucho tiempo, hasta que nota que las fuerzas le flaquean. La respiración se le hace cada vez más difícil. De pronto, algo le golpea. Es un madero, un trozo de cubierta del prao, que aún tiene enganchadas unas cuerdas. Se mantiene agarrado ahí hasta que se desmaya. Las novelas de Salgari, centradas en personajes no occidentales, favorables a los pueblos oprimidos y hostiles a los colonos, constituyen una excepción dentro de la narrativa de aventuras geográficas. No se equivocan los lectores sudamericanos. Para el Che Guevara, el escritor que marcó su infancia fue Salgari y el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, que en dos de sus novelas retoma los personajes de Sandokan y Yáñez, afirmó en una entrevista para la radio francesa, «Mi antiimperialismo es más salgariano que leninista». No exenta de cierta malicia, la frase refleja el hecho de que las rebeliones descritas por Salgari pudieron, por su novelesco desenfreno, cumplir un auténtico papel de contrapeso ideológico a la novela de aventuras colonial. Se despierta en un banco de arena y al fin llega a la playa. Camina unos pasos y descubre un arroyo donde se lava la herida de bala y se venda con los restos de su camisa. Bebe algunos tragos de agua para calmar el ardor provocado por la fiebre, se arrastra bajo una palmera y cae desmayado de nuevo. Se despierta por el intenso dolor de la herida, cae desmayado y casi no puede moverse. Se hace de noche. Y entonces aquella oscuridad le produce una inexplicable impresión. Tiene miedo de morir, delira creer enemigos que le atacan y entonces corre. Salió de la selva y llegó hasta una pradera, en cuyo extremo se podía ver confusamente una empalizada. Después se volvió a parar y cayó de rodillas. Estaba deshecho, jadeante. Se quedó algunos momentos replegado en sí mismo y después volvió a intentar levantarse. A pesar de ello, todas sus fuerzas desaparecieron. Una cortina de sangre le cubrió los ojos y cayó al suelo, exhalando un último grito que se perdió entre las tinieblas. Cuando volvió en sí, con gran sorpresa, vio que ya no se encontraba en la pequeña pradera que había atravesado durante la noche. Estaba en una espaciosa habitación, tapizada de papel floreado de fun y acostado en un suave lecho. Su primer pensamiento fue que estaba aún soñando y se pasó las manos por los ojos para despertarse, pero rápidamente se dio cuenta de que todo aquello era realidad. Se levanta y observa la habitación. Hay un piano y sobre una mesa de caoba está su fiel Cris y al lado un libro abierto con una flor marchita entre sus páginas. En la cubierta hay un nombre estampado en letras de oro, Marianne. Algo dulce golpea el corazón de aquel hombre, aquel corazón de acero que está cerrado a las más tremendas emociones. En aquel instante entra un hombre con la rigidez típica de los anglosajones. Le dice que está contento de verle más tranquilo porque lleva tres días delirando. Es Lord James Gillong. Sandokan se sobresalta al estar frente a su enemigo, pero se sobrepone y le da las gracias. Lord Gillong le pregunta quién le ha hecho esas heridas y Sandokan le cuenta que su barco fue atacado por los piratas y le dice que él es el hermano del sultán de Shaha. Lord Gillong se alegra mucho de haber ayudado a un príncipe malayo. Entonces se oye una música de la Ud y Sandokan pregunta emocionado quién toca. La inexplicable emoción que había experimentado antes volvía a prender en él con mayor violencia. El corazón le latía de forma tal que parecía querer salirsele del pecho. La sangre le corría furiosamente por las venas y sus miembros experimentaban extraños temblores. ¿Qué me pasa? Se preguntó. Puede que sea de nuevo el delirio. Acababa de pronunciar estas palabras cuando regresó el Lord, pero aún solo. Detrás de él se acercaba una espléndida criatura. En cuanto la vio Sandokan no pudo reprimir una exclamación de sorpresa y de admiración. Era una joven de dieciséis o diecisiete años, de talla pequeña, esbelta y elegante, de formas estupendamente modeladas, con la cintura tan estrecha que una sola mano hubiera sido suficiente para rodearla, de piel sonrosada y fresca como una flor recién abierta. Es su sobrina, Lady Marianne Gillong. Se presentan. Marianne le pregunta por sus heridas. Sandokan nunca oído un sonido tan dulce como su voz y entonces le pregunta si ella no es la criatura que todos los aborígenes llaman la perla de Labuan. Una joven de incomparable belleza, de ojos azules y cabellos perfumados, que cabalga como una amazona y caza con valor las fieras y que se la ve aparecer por las orillas de Labuan, embrujando con un canto más dulce que el murmullo de los riachuelos a los pescadores de las costas. Marianne se ría ante todas las virtudes que le atribuyen. La conversación duró aún algún tiempo. Ahora sobre la patria de Sandokan, sobre los piratas de Montpracem, sobre Labuan. Después, llegada la noche, el lord y la joven se retiraron. El pirata se quedó algunos minutos inmóvil, con los ojos ardiendo, la cara alterada, la frente perlada de sudor, las manos colocadas entre los cabellos largos y abundantes. Después, aquellos labios se movieron y se oyó un nombre. Marianne, exclamó casi con furor, retorciéndose las manos. Siento que estoy enloqueciendo, que yo la quiero. Lady Marianne Guilón quedó huérfana a los doce años y fue recogida por su tío. Ha vivido con él una vida peligrosa y ha adquirido una fiereza y energía únicas, a pesar de parecer una frágil niña. Se ha convertido en una apasionada de la música, de las flores, de las bellas artes, pero no ha abandonado la pasión por las armas y los ejercicios violentos, y muy a menudo como una excepcional amazona y nadadora. Marianne no se había dado cuenta de que se estaba haciendo mujer, pero cuando vio a aquel fiero pirata, sin saber los motivos, notó una extraña turbación. ¿Quién era? Lo ignoraba, pero lo veía siempre delante de sus ojos, y de noche se le aparecía en sueños a aquel hombre de estampa casi fiera, que tenía el porte de un sultán y que poseía la galantería de un caballero europeo. Aquel hombre de ojos brillantes, de largos caballos negros, con aquella cara en la cual se podía leer claramente un coraje indomable y una excepcional energía. Se pasan el día juntos, ella cuidándole a los pies de su cama o tocando su laúd y el encantado, olvidado de sus piratas. Un día, Lord Gillong le dice que ha organizado la cacería de un tigre, y Sandokan siente que ya está listo para eso. Se levanta de la cama y se va de cacería. Marianne también va a ir, como el baronet William, un oficial de marina que desde el principio sospecha de Sandokan. Sandokan quiere ser el que cace al tigre. Cuando está siguiendo su rastro, se encuentra Marianne, sola, con su carabina y su caballo blanco. Ella le dice que tenga cuidado con el tigre, y él le dice que lo que querría es volver a ser herido y quedarse allí para siempre. Mi Lady, dijo el pirata acercándose a ella, ¿no sabéis que mi corazón estalla cuando pienso en el día que tendré que dejaros para siempre y no volver a veros? Si el tigre me desgarrara, podría quedarme aún bajo vuestro techo, y podría gozar una vez más de las dulces emociones experimentadas cuando agotado y herido estaba tendido en aquel lecho de dolor. Sería feliz, muy feliz, si otras crueles heridas me obligaran a quedarme a vuestro lado, y seguir respirando vuestro mismo aire, y volver a oír vuestra deliciosa voz. Mi Lady, me habéis embrujado. Yo siento que lejos de vos no podría vivir, no tendría paz y sería un infeliz. ¿Qué habéis hecho de mí? ¿Qué habéis hecho de mi corazón, que hasta hoy era inaccesible a toda pasión? Sandokan le pide que se case con él. Le dice que la hará la reina de esos mares, la reina de Malasia. Le dice que puede pedir todo lo que quiera y lo tendrá, porque posee tanto oro que puede comprar diez ciudades, y tiene barcos, soldados, cañones, y es más poderoso de lo que pueda imaginar. Ella entonces le pregunta quién es, y él le dice que hay unas tinieblas a su alrededor que es mejor no disipar todavía, y que detrás de esas tinieblas hay algo terrible, tremendo, que lleva un nombre que hace estremecer a todas las poblaciones de esos mares, pero que por ella podría hacer cualquier cosa. Entonces, ella solo le pide que la ame, sintiéndose ganada por tanto amor y tanto podrío. Sandokan lanza un grito sobrehumano y se lanza por el tigre, en una vil maniobra, delante de Marian, armado solo con su Cris, lo hunde en el corazón de la fiera y lo pone a los pies de Marian. Salgari no escapa a algunos estereotipos racistas de su época, y sus personajes obedecen a una concepción étnica, pero al mismo tiempo da muestras de un interés excepcional por el otro. La apertura de miras de Salgari se manifiesta muy en especial en su fascinación constante por el mestizaje, como Sandokan y Marian. Estas mezclas serían inconcebibles en las novelas de aventuras británicas o francesas, donde el amor entre el blanco y la salvaje solo se tolera en la medida en que refuerza el imaginario vinculado a la toma de posesión de un territorio, y ni siquiera así puede ser más que temporal. En cambio, en Salgari, con el accidentado amor entre el héroe indígena y la occidental, que acostumbra ser hija de sus enemigos, se nos sitúa ante la idea de un encuentro entre dos mundos rivales, pero que sienten fascinación por el otro y se desean mutuamente. En la cena posterior, Sandokan sufre el interrogatorio del baronet, pero se va a dormir feliz. De hecho, se despierta cerca del mediodía. El Lord se ha marchado a Victoria y él decide pasear por el parque y allí se encuentra con Marian. Escúchame, dijo la joven que parecía asustada. Ayer por la noche te oí. Dejaste escapar de tus labios unas palabras que han puesto en guardia, mi tío. Tengo una sospecha que tú tendrás que quitarme del corazón. Dime, mi valiente amigo, si la mujer a quien has jurado amor te pidiese una confesión, ¿la harías? —Mi lady —dijo tras unos momentos de silencio y asiendo las manos de la joven—, mi lady, para ti todo me sería posible. Todo lo haría. Habla. Si yo tengo que hacer una revelación, por muy penosa que pudiera ser para los dos, os juro que la haré. Marian levantó los ojos y se cruzaron sus miradas, la de ella suplicante, la del pirata refulgente, y se miraron largo rato. Aquellos dos seres estaban prendidos por una ansiedad dolorosa para ambos. —No me engañes, príncipe —dijo Marian con voz temblorosa—. No importa quién seas, el amor que has despertado en mi corazón no se apagará nunca. Rey o bandido, yo te amaré de la misma forma. Entonces le dice que él es Sandokan, el tigre de Malasia. La joven emite sin quererlo un grito de horror y se cubre la cara con las manos. Entonces Sandokan le dice que no se asuste y le cuenta su historia. Y cuando termina, ella le dice que ahora le quiere más que nunca. El pirata la atrae hacia sí y la estrecha apasionadamente contra su pecho. Y ella le dice que solo quiere la felicidad a su lado. Y le pide que la lleve lejos, a una isla cualquiera donde puedan casarse sin peligros y sin angustias. Y Sandokan acepta. Entonces Marian le avisa de una traición contra él que se está urdiendo en esos momentos y le pide que huya, pero Sandokan se queda. Y cuando llega Lord James, le echa de malas maneras de su casa insultándole. A trescientos pasos se divisa una línea de soldados con las carabinas en ristre, listos para hacer fuego sobre él. En otros tiempos Sandokan, a pesar de encontrarse casi sin armas y enfrentándose a un enemigo cincuenta veces más numeroso, no habría dudado ni un solo instante en lanzarse contra las puntas de las bayonetas para abrirse paso a cualquier precio. Pero ahora que amaba, ahora que sabía que alguien le amaba, ahora que aquella criatura a lo mejor le estaba mirando, no quería cometer una locura que le pudiera costar la vida y a ella muchas lágrimas. Pero se encontraba en la necesidad de hallar una salida para llegar a la selva y desde allí al mar, su única salvación. Se deslizó rápidamente por la ventana y saltó al recinto, ocultándose completamente gracias a un macizo de flores. Los soldados, que se encontraban a muy pocos pasos del lugar donde se ocultaba, se pararon repentinamente. Sandokan midió de un vistazo la distancia, se puso en cuclillas y después, de un salto, se abalanzó sobre sus enemigos. Mató al cabo y desapareció en medio de los cercanos arbustos. Todo se desarrolló en breves instantes. Una leve vacilación de los soldados permite a Sandokan llegar hasta la cerca, traspasarla de un salto y desaparecer al otro lado. Todos, oficiales y soldados, se lanzan fuera del recinto dispersándose en todas las direcciones y descargando sus fusiles con la esperanza de alcanzarlo. Pero es demasiado tarde. Sandokan ha huido milagrosamente de aquel cerco de muerte y corre veloz adentrándose en los arbustos que rodean la finca del Lord. Tiene la suerte de poder evitar a todos los soldados y hasta logra desarmar a uno. Se viste con su uniforme y así puede pasar desapercibido si alguna patrulla le ve. Al fin, en un lugar recóndito, se encuentra con su fiel pirata malayo, Giro Bartol. Con él, llega hasta la costa. Aquel hombre, que veinte días antes habría dado la mitad de su sangre para poder encontrarse en Monpracén, ahora le resultaba inmensamente doloroso abandonar aquella isla, sobre la cual dejaba, sola e indefensa, a la mujer que quería. Cada paso que lo acercaba al mar se clavaba en su pecho como una puñalada, ya que le recordaba que la distancia que lo separaba de la perla del aguán aumentaba a cada minuto que pasaba. Bajaron a la orilla, apartaron las ramas de un árbol y descubrieron una embarcación que se movía pesadamente en el fondo de una pequeña bahía. Desafiar al mar con una embarcación como aquella. Era una temeridad sin parangón, pero los dos piratas eran personas que no se asustaban ante nada. Y con aquella barca llegan a Monpracén, pero Sandokan ya no es el mismo de antes. Le pide a Giro Bartol que advierta a los piratas de su llegada, pero que le dejen tranquilo. Sube los peldaños y desaparece entre las tinieblas rumbo a su cabaña, en la cumbre del gran acantilado. Allí se reencuentra con Yáñez. Después de cuatro semanas de ausencia, Sandokan le cuenta su derrota, primero en el barco y luego cuando dejó a la perla del aguán. Le cuenta cómo se ha enamorado y Yáñez le dice que si no la puede olvidar, todos le ayudarán para que sea su esposa. Sandokan se precipita en brazos de Yáñez y los dos piratas se quedan largo tiempo abrazados. Sandokan le propone partir lo más rápidamente posible para el aguán y raptar a Marian antes de que el Lord se la lleve de allí. Los personajes de Salgari sólo conocen un tipo de sentimientos, los de máxima intensidad. Su valentía es tan inquebrantable que a menudo se acerca a una inconsciencia temeraria. Su voluntad, fidelidad y generosidad los convierten en seres excepcionales, cosa que se manifiesta en su apariencia. La belleza de los héroes no es más que el reflejo de un alma fuera de lo común. Su fuerza es tal que los enemigos se acobardan sólo de verlos. Este salvajismo se revela también en el enfoque del amor como una lucha sin cuartel, del mismo modo que en esa manera de arrojarse ciegamente y con sed de sangre a la batalla. Incapaces de vivir en nuestro mundo, demasiado pequeño para ellos, estos personajes necesitan el espacio extraordinario que inventa Salgari, un universo del que lo cotidiano ha quedado excluido por completo. Por la mañana le llegan noticias de que Lord Gillan va a refugiarse en Victoria bajo la protección de los navíos y las fortificaciones y que el baronet Rosenthal se casará dentro de breves días con Lady Marian. Sandokan hizo formar a sus fuerzas, constituidas por más de 250 hombres reclutados entre las tribus guerreras de Borneo y de las islas del Mar Malayo y escogió a 90 tigres, los más valientes y fuertes, que por orden suya no habrían vacilado en atacar las fortificaciones de Victoria o a la Ciudadela de la Buen. Los 90 hombres embarcaron en los praos y Áñez y Sandokan subieron al más grande y sólido, que llevaba dos cañones y media docena de gruesas espingardas y además estaba reforzado con gruesas planchas de hierro. Hacia las 9 de la noche el viento empieza a soplar con gran violencia. Elevadas olas procedentes del sur chocan unas contra otras, con profundos rugidos y haciendo bailar con gran violencia a los veleros. Cualquier otro navegante, viendo aquel mar y aquel cielo, se habría apresurado a cambiar de rumbo poniendo proa a la tierra más cercana, pero Sandokan, que sabe que se encuentra a unas 70 u 80 millas de la Buen, en lugar de perder tiempo, prefiere arriesgar a sus veleros. Los vientos son huracanados, el prao, con todas las velas recogidas, se mueve con la rapidez de una flecha hacia oriente, haciendo frente con valentía a los elementos y sin desviarse ni una sola pulgada de su ruta bajo la mano de hierro de Sandokan. Yáñez, que comprende la imprudencia obstinada de aquella lucha, está a punto de ir a popa para rogar al tigre de Malasia que varíe de rumbo cuando una detonación, que no puede confundirse con el ruido de un trueno, se oye a lo lejos y unos instantes después una bala pasa silbando sobre la cubierta rompiendo el palo de trinquete. Un segundo disparo de cañón retumbó sobre el puente del barco y una segunda bala silbó atravesando las velas del prao. Los piratas, a pesar de los violentos movimientos del prao, se precipitaron hacia los cañones y las espingardas para contestar, pero Sandokan los detuvo con un gesto. No era necesario. El gran navío, que se esforzaba por resistir a las olas que le acosaban de proa, hundiéndose casi por completo bajo el peso de su estructura de hierro, era arrastrado a su pesar hacia el norte. En unos minutos fue llevado tan lejos que su artillería quedaba fuera del alcance. Lástima que me haya encontrado en medio de esta tempestad, dijo Sandokan. Lo habría asaltado y vencido a pesar de su gran estructura y de su tripulación. A Sandokan solo se le ocurre una forma de desembarcar. Yáñez y él se suben a una chalupa que está al costado del barco. Le pide a sus hombres que la suelten cuando venga una ola. Y una mostruosa entraba entonces en la bahía, rugiendo de una forma terrible. Entonces la embarcación es arrastrada y baila sobre la cresta de la ola que la empuja hacia la playa, donde van a caer Sandokan y Yáñez, sanos y salvos. El prao maniobra y reemprende su travesía hacia el norte. Yáñez y Sandokan se adentran en la selva y pronto llegan a la villa donde tienen que esperar a que los soldados se retiren. Yáñez y Sandokan, después de haber armado las carabinas, pues no estaban seguros de que se hallara desierto, entraron. No había nadie. Yáñez encendió una cerilla y sobre una ligera mesa de trabajo vio un cesto lleno de bordados e hilos, al lado de los cuales se podía ver también un precioso laúz incrustado de nácar. Yáñez arrancó de un pequeño cuaderno una hoja y, tras encontrar un lápiz en sus bolsillos, escribió las siguientes palabras. Desembarcamos ayer durante el huracán. Mañana por la noche estaremos bajo vuestra ventana. Procuraos una cuerda para facilitar la escalada de Sandokan. A medianoche se arrastran entre la hierba cuando ven que el centinela se ha dormido apoyado en su fusil. Sandokan, con un salto de tigre, se lanza sobre el soldado y con una embestida terrible lo tira al suelo, lo amordaza y le ata las manos y las piernas. Luego recoge un puñado de piedrecillas y lanza una contra los vidrios, produciendo un ligero ruido. Los dos piratas esperan conteniendo la respiración. Por fin, la ventana se abre y Sandokan, a la luz de la luna, ve una forma blanca que reconoce enseguida. Aquel hombre, tan enérgico, tan fuerte, se queda allí como alcanzado por un rayo, con los ojos nublados. Un ligero grito sale del pecho de la joven lady. Sandokan se lanza hacia el muro y sube por el parral. Le cubre las manos de besos. Ella le dice que el Lord la tiene prisionera, pero que lo intentará todo por irse con él. Dos lágrimas cayeron de sus ojos. —¿Lloras? —exclamó Sandokan. —Vida mía, no llores, que me vuelvo loco y podría cometer alguna imprudencia. Escúchame, Marian, mis hombres no están lejos. Hoy son pocos, pero mañana o pasado mañana llegarán muchos, y tú sabes qué hombres son los míos. Por mucho que el Lord defienda la villa, entraremos, aunque tengamos que incendiarla o derribar sus paredes. Yo soy el tigre, y por ti me siento capaz de poner a sangre y fuego no sólo la villa de tu tío, sino toda la buen. ¿Quieres que te rapte esta noche? Sólo somos dos, pero romperemos los hierros que te tienen prisionera, pagando con nuestra vida tu libertad. Habla, habla, Marian, que mi cariño por ti me proporciona tanta fuerza como para conquistar sólo esta villa. Pero ella le dice que será mejor esperar a sus hombres. Se empiezan a oír ruidos, y en ese mismo instante, en la habitación, se oye un grito feroz, y el Lord agarra a Marian por la espalda, intentando separarla de la reja, mientras se oye cómo levantan los cerrojos de las puertas del piso inferior. Sandokan huye, atravesando el parral entre los disparos de los soldados. Una bala le atraviesa el turbante. Se da la vuelta y descarga su carabina contra la ventana, rompiendo los vidrios y alcanzando en plena frente a un soldado. Los dos salen corriendo para alcanzarla cerca. Cuanto más se alejan, más dificultosa se hace la marcha. Árboles enormes se entrelazan entre sí, impidiendo cualquier posible huida. Pero los dos piratas consiguen huir y esconderse. Todos los soldados rastraen la isla en su busca. Sandokan espera que sus praos lleguen, pero le preocupa que se los haya podido tragar la tormenta. Al final encuentran en la selva a Paranoa, que gobernaba uno de los veleros. Les lleva hasta su arco. Cuando volvió a subir al puente, los piratas habían terminado de trabajar, haciendo el prao invisible para los cruceros que pudieran pasar por delante de la bahía o para los hombres que pudieran bajar por el río. Habían empujado el barco hacia la orilla del pantano, oculto en medio de unos espesos bambúes. Los mástiles y arboladuras habían desaparecido y sobre la cubierta habían puesto gran cantidad de ramas y de hojas de bambú, dispuestas tan hábilmente que recubrían el velero en su totalidad y lo disimulaban por completo. Entonces ocurre algo que lo cambia todo. Porque los piratas capturan a un soldado que va a llevar a Lord Gillon una carta del baronet William. En la carta advierte al Lord del desembarco de los piratas en la buan, pidiéndole que esté atento. Entonces a Yáñez se le ocurre una gran idea. Se disfrazará de mensajero y dirá a Lord Gillon que el baronet William le está esperando en victoria y que salga de inmediato porque no hay peligro. Entonces cuando salgan, con Marian, Sandokan les interceptará en el camino. Coge el caballo del mensajero, se viste con sus ropas y se va a la villa. Allí lo reciben sin sospechas. Le da el mensaje a Lord Gillon y se queda como su invitado. Entonces entra a ver a Marian, le dice quién es y ella le dice que está lista y le habla con pasión de Sandokan y de su futuro juntos. Y al fin se prepara la salida. La escolta son 22 hombres, todos armados hasta los dientes. Lady Marian bajaba en aquellos momentos la escalera. El portugués, que la observaba atentamente, se percató de la profunda ansiedad que se traslucía en su rostro. Ya no era la enérgica joven de hacía unas cuantas horas que había hablado con tanta pasión y fiereza. La idea de un rapto en aquellas condiciones, la idea de tener que abandonar para siempre a su tío, el único pariente que aún vivía, la idea de tener que dejar para siempre aquellos lugares para lanzarse a un porvenir oscuro, poco seguro, parecía aturdirla. Cuando subió al caballo no pudo contener las lágrimas y los sollozos. Yáñez dirigió su caballo hacia ella y le dijo, valor milady, el porvenir sonreirá a la perla de la buán. La patrulla se pone en marcha. Cuando han recorrido dos millas se oye de pronto un ligero silbido. Yáñez se interpone entre el Lord y Lady Marian, desenfundando el sable y en ese momento dos descargas mortales parten desde ambos lados del sendero y treinta tigres de Monpracén surgen de entre la selva, gritando y cargando furiosamente contra la patrulla con Sandocan a la cabeza. La joven se desmaya en brazos de Yáñez. La resistencia de los ingleses no dura mucho. El tigre, como siempre al frente de sus hombres, consigue al fin derrotar a los defensores que se repliegan desordenadamente unos contra otros. El Lord intenta matar a Lady Marian, pues la prefiere muerta que en manos de Sandocan, pero el tigre lo impide, estrechando a la joven entre sus brazos. El Lord, caído al lado del tronco de un árbol, queda herido entre los cadáveres que cubren el sendero. El veloz velero había dejado la desembocadura del río y huía rápidamente hacia occidente, dejando atrás de sí la buán, que ya se confundía con las estrellas. Tres personas vigilaban sobre el puente. Yáñez, taciturno y triste, sentado a popa con una mano sobre la barra del timón. Y Sandocan y Marian, sentados a proa, a la sombra de las grandes velas, acariciados por la brisa nocturna. El pirata apretaba a la joven contra su pecho y le secaba las lágrimas. Escucha, amor mío, le decía, no llores, yo te haré feliz, inmensamente feliz. Nos iremos lejos de estas islas, enterraremos mi sangriento pasado y no oiremos nunca más hablar ni de piratas ni de mi salvaje isla. Mi gloria, mi poder, mis sangrientas venganzas, mi temido nombre, todo lo olvidaré por ti, porque quiero volverme otro hombre. No llores, Marian, el porvenir que nos espera no será oscuro, sino sonriente y feliz. La joven repetía entre sollezos, te quiero, Sandocan, como ninguna mujer ha amado sobre esta tierra. Un navío persigue al velero, pero Sandocan lo inutiliza con un certero disparo de mortero. Todo parece ir bien, pero cuando llegan a Monpracén les espera una sorpresa. El enemigo ha asaltado la isla en su ausencia, aunque la isla no ha caído. Cuando Sandocan y sus hombres desembarcan, los piratas de Monpracén, reducidos a la mitad, se lanzan a su encuentro, reclamando venganza contra los invasores. Sandocan y Marian suben por la estrecha escalera que lleva a la cima del acantilado, seguidos por la mirada de todos aquellos piratas. Entonces Marian le dice que no quiere que renuncie a nada por ella y que ella será la que empuñe las armas y se quede en esa isla, entre sus tigres, empuñando la cimitarra y luchando a su lado. Como un sol hombre, los piratas levantan las armas y vitorean a la joven que se encuentra en brazos del tigre y la aclaman unánimemente como la reina de Monpracén. Al día siguiente parecía que los piratas de Monpracén estuvieran poseídos. Se movían alrededor de las baterías, construían nuevas trincheras, trabajaban en el acantilado para conseguir piedras que utilizar para reforzar las fortificaciones, llenaban los gaviones y los colocaban delante de los cañones, cortaban árboles para levantar empalizadas, construían nuevos bastiones para disponer la artillería sacada de los praos, excavaban trampas, preparaban minas, llenaban los reductos de espinas donde previamente se habían colocado puntas de hierro envenenadas con el jugo del upas, fundían balas, aumentaban la potencia de la pólvora, afilaban las armas. Por la noche el poblado está listo para aguantar cualquier ataque y presenta una línea de fortificaciones imponente. Tres líneas de bastiones de distintas envergaduras cubren la villa en forma de semicírculo. A la mañana siguiente Sandokan, Marían y Yáñez, que duermen en la gran cabaña, se despiertan con la llegada del enemigo. Es una verdadera flota. Los cañones de los ingleses, holandeses y españoles van destruyendo poco a poco las defensas de Montpracén hasta que Sandokan decide huir. A pesar de haber perdido para siempre su poderío, su isla, su mar, conservan aquella retirada una tranquilidad verdaderamente admirable, aunque en su cara se pueden ver las señales de la emoción que intenta esconder. Tres praos parten de la costa occidental con Sandokan y la perla de la buan. Los piratas embarcaron con lágrimas en los ojos. Treinta subieron al prao más pequeño, otros al de Sandokan y el resto al mandado por Yáñez, que llevaba los inmensos tesoros del jefe. En el momento de elevar anclas se vio a Sandokan llevarse las manos al corazón, como si en el pecho se le hubiese roto algo. Inclinó la cabeza emitiendo un sollozo sofocado. Después, levantándola con energía, gritó. ¡Largad amarras! Los tres veleros se alejaron de la isla, llevando consigo a los últimos supervivientes de aquella formidable banda que durante dos años había sembrado el terror en los mares de Malasia. Pero muy poco después les atacan dos barcos de guerra. Los praos maniobran para evitarles, pero los barcos les van cerrando el paso hasta que empiezan a descargar sobre ellos su artillería. El prao de Yáñez logra alejarse, pero los otros dos son atacados duramente por una corbeta que les lanza nubes de metralla, balas y granadas sin parar, devastándolos y matando a sus hombres. Sandokan se percata de la gravedad de la situación. Viendo al otro prao devastado y a punto de hundirse, lo aborda para embarcar en su propio velero a los pocos supervivientes y después, desenfundando la cimitarra, intenta abordar la corbeta. Seguido por sus hombres, se enfrenta a los marinos que acuden por todos los lados con las hachas. Allí está el baronet que pregunta Sandokan por Marían. De un golpe de cimitarra, Sandokan lo derriba, pero en aquel mismo instante y se ha alcanzado en la cabeza por el reverso de un hacha. Cuando volvió en sí, todavía aturdido por el golpe, se encontró no en el puente de su velero, sino encadenado en la bodega de la corbeta. Se levantó moviendo furiosamente las cadenas que lo ataban y lanzó a su alrededor una mirada, como si no estuviese aún seguro de encontrarse en aquellas condiciones. Después, un grito espantoso le salió de los labios. Aquel hombre, que nunca había conocido el miedo, en aquel momento lo experimentó. Sintió que la razón se le iba y miró a su alrededor espantado. Después, presa de la desesperación o por la locura, se lanzó hacia adelante tirando furiosamente de las cadenas y gritando. ¡Matadme! ¡El tigre de Malasia ya no puede vivir! Sandokan está acompañado por el único pirata que ha sobrevivido. Cuando acuden a verles, pide ver a Marían, como una última voluntad, y logra serenarse. Cuando ve a Marían, le dice que lleva en su colgante una pastilla, que es un veneno que durante seis horas le hará parecer muerto, y le pide que haga que lo tiren al mar justo cuando se cumplan esas seis horas. Así lo hacen, y el cadáver de Sandokan es arrojado al mar pocos segundos antes de volver a la vida. Y allí, flotando, se queda en medio del mar, esperando a que el prao de Yáñez les esté siguiendo y pueda recogerles. Y efectivamente, mucho después, después de luchar contra los tiburones y contra el cansancio, tres praos comandados por Yáñez les recogen. Poco después, un pirata recoge del agua una caja de metal donde encuentran una carta de Marían, que dice que la llevan a las tres islas, donde le espera su tío para llevarla a Sarawak. El tigre, que unos momentos antes estaba batido por el dolor, se pone de pie con las facciones contraídas y los ojos llameantes, gritando venganza, y poco después, los tres praos toman rumbo hacia las tres islas. En Salgari, la ingenuidad linda con la perfección. Su pobreza de estilo, lejos de perjudicar a la narración, le otorga una sencillez terriblemente escasa en la literatura popular. La pobreza léxica y la repetición de imágenes y de expresiones encajan entre sí para formar una escritura infantil que aumenta el placer de la lectura y refuerza la coherencia de la obra. Por decirlo de otra manera, la ingenuidad del estilo, el candor de la construcción del argumento y la sencillez del mundo que se representa, todas esas torpezas que por sí solas desembocarían en un relato mediocre, conforman en Salgari una trama potenciadora del encanto que cautiva al público y que despierta en él una nostalgia sin objeto. El recuerdo de una relación inocente con la lectura, que por unos momentos logra devolverle el texto. Yáñez se golpeó en la frente con violencia exclamando. ¡Ya lo tengo! Te explicaré mi idea. Tú sabes que en la escuadra que me asaltó en Montpracem había unos praos del sultán de Borneo. Lo recuerdo. Yo me visto de oficial del sultán, enarbolo la bandera de Barouni y me acerco al navío como emisario de los James. Muy bien. Al comandante le diré que tengo que entregar una carta a Ley de Mariam y en cuanto me encuentre en su camarote me atrinchero con ella. Y a una señal mía vosotros abordáis el barco e iniciáis la lucha. La operación se lleva a cabo muy deprisa. Despliegan las banderas del sultán mientras los braos se acercan. Los cañones están preparados, las espingardas también y los piratas con las armas en las manos dispuestos a lanzarse al abordaje. Yáñez sube vestido de oficial del sultán de Barouni. Pregunta por el comandante y viendo que Yáñez lleva una carta hace bajar la escala. Dice que es una carta para Lady Marianne Guilón, de parte de su tío, y que tiene que entregarla en mano. Marianne está en medio del camarote, pálida, pero mostrando gran valentía. Al ver a Yáñez no puede evitar un sobresalto y pega un gritito, pero lee la carta con tranquilidad. Y entonces Yáñez golpea al capitán en la cabeza con la empuñadora del Cris, silba con fuerza y en ese mismo instante se oyen terribles gritos en el puente. Agarra a Marianne y sale corriendo. La batalla está a punto de terminar. El tigre de Malasia saltaba en ese momento el castillo de Proa, en el cual se habían atrincherado treinta o cuarenta ingleses. ¡Fuego! Gritó Yáñez. Al oír aquel grito, los ingleses, que ya se veían perdidos, saltaron rápidamente al mar. Sandokán se volvió hacia Yáñez, derribando con un ímpetu irresistible a los hombres que lo rodeaban. Marían exclamó cogiendo entre sus brazos a la joven. Mía al fin. Sí, tuya y esta vez para siempre. En el mismo instante se oye un cañonazo procedente de mar abierto. Es el barco del Lord. Todos saltan a los praos. En un abrir y cerrar de ojos, las velas son desplegadas y los tres praos salen rápidamente de la bahía rumbo a alta mar. El bergantín se mueve rápidamente intentando cortar la retirada de los tres praos, pero es demasiado tarde. El viento impulsa rápidamente a los tres veleros hacia el este. Uno de los piratas, al salir, tiene a tiro al Lord, pero Sandokán no le deja que lo mate. Una bala de cañón derriba la bandera de la piratería que Yáñez había hecho desplegar. Sandokán se lleva la mano derecha al corazón y su rostro se ensombrece. Se acerca al cañón de popa con la mirada fija. De improviso se levantó y se acercó a la mecha. Disparó el cañón y unos instantes después el trinquete del bergantín, alcanzado en su base, se desplomó hasta el mar rompiendo los costados del barco. —¡Mira! ¡Mira! —exclamó Sandokán. —¡Sígueme ahora! El bergantín se había parado en seco, virando a vavor, aunque seguía disparando. Sandokán retrocedió lentamente, con la frente fruncida, los ojos bajos y los puños cerrados murmurando. —Yáñez, prueba hacia Java. Aquel hombre que nunca había llorado murmuró sollozando. —El tigre ha muerto para siempre. Y así les hemos contado los tigres de Montpracén, de Emilio Salgari. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Luciano Boschetti y una magnífica introducción de Mathieu Le Tourneux, de la que hemos citado algunos fragmentos. La semana que viene nos volvemos a encontrar con La metamorfosis de Franz Kafka, o La transformación, como la titulan las nuevas traducciones. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.